Oye Diego, Diego, ¿cómo voy a sacar el video con J. Wheeler? No sé, no creo que lo saquen. ¿Por? Es que quedó como muy corto, muy improvisado. Ya, pero igual sácalo. O sea, la gente igual le gusta a mí también. Ya, pero igual. No sé si lo podría sacar por la gente que le gusta a ese artista. Sería como un mini vlog con J. Wheeler porque a veces uno apuesta y le sale mal porque me ofrecieron una entrevista ahí sentadito y todo. Pero dije que era un vlog, pero al final me quedo corto porque después quería terminar de ir a lo en el Movistar y no se podía. Y después del Movistar yo no podía porque tenía los campeonatos con los cantantes. Entonces va a quedar cortito. ¿Lo saco? Sí, sácalo. Está bueno igual. ¿Que duro 10 minutos? Sí, aunque sea corto. Bueno, por los fans de J. Wheeler, sí igual quedaron alguna parte de chistosos. Lo hicimos probar cosas, habló de su matrimonio. Bueno, si les gusta bacán y si no, intenté hacer algo diferente y no me salió, pero no siempre sale como uno lo quiera. Así que bueno, se los dejo entonces. Vamos con el vlog de J. Wheeler. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les encante, sobre todo a las fanáticas de este artistazo. Tazo, directamente desde Puerto Rico, J. Wheeler, que vino a presentarse a dos Movistar Arena, chiquillos. Los dos, el primero se llenó rapidísimo y el segundo creo que está sold out también. Pero la cosa es que tiene dos Movistar llenos, la está rompiendo con su romanticismo. Ustedes saben que a veces yo no soy muy romántico, yo soy más como del, gusta más el, no sé cómo decirlo, el cabeceo, pero el dinario. Yo estoy comiendo chile. ¿Te puedo dar chile, camarita mía? No. Y eso, así que lo vamos a acompañar porque me ofrecieron hacer una entrevista como esa, por ejemplo. Mira, él en su sillón, yo en mi sillón, así como no, y dije, fome, fome, sí, cuántas entrevistas han hecho así y sé lo que le van a preguntar. Así que dije, ¿qué podemos hacer? Con el tiempo que él tiene, obviamente, me gustaría a mí tirarlo a un avión, por ejemplo, pero con el tiempo que él tiene, me dijeron, mira, vamos a hacer algunas actividades, tenemos como dos entrevistas, tú lo puedes acompañar en la tarde, acompañarlo a la entrevista, después llevarlo a la otra y algo así, así que no sé cómo saldrá este vlog, nunca había hecho algo así. Obviamente con artistas chilenos sí, pero acá hay otro tipo de seguridad, pero nada, vamos a darlo todo para que nos quede muy entretenido. Y ustedes saben con quién siempre ando. Con una rica Monster para andar ahí con la energía, tú salen, camarita, amiga. ¿Qué cosa más rica? ¿Quieres? ¡Compra! Nunca querí. Huele muy buena para la energética, pero Monster siempre me acompaña, ya sean artistas chilenos o internacionales. Y también OneXBet, la mejor página para los amantes del fútbol y todos los deportes. Si usted sabe de algún deporte, por ejemplo, el fútbol que es el que más nos gusta y siempre la chunta los resultados de quién va a ganar un partido, esta es su página para que pueda generar lookitas. ¿Cómo registrarse? Así como está saliendo en pantalla y no saben nada. Yo tengo un código y si se registran con mi código, que es el que está saliendo acá abajito, van a tener un bono de bienvenida. Así que aprovechen la oportunidad, chiquillos, registrense con mi código y vayan a jugar porque pueden hacer sus moneditas. ¿Cuál es el partido de la fecha? Este que está saliendo acá abajo. Usted tiene que achuntarle o apuntarle quién va a ganar, el de acá o el de acá y ya está ganando. Así que aprovechen, no es mala oportunidad para hacer sus lookitas. Y eso, OneXBet. Ahora sí, me llevo mi Monster. Mira que amarita amiga. Vamos a fluir nomás. Amarita amiga siempre ahí apañando. O esa cola de caballo. Mila, por pelo. Natural. Natural. Sí. Dicen. Aquí van a entrevistar a Jake Wheeler. Bueno, estas son como las de ese tipo de entrevistas que yo decía más formal. Las que no me gustan. Miren, ahí está la portada de su disco. Emociones 1.5. Ahí está. Vaya, vaya. Es un hombre enamorado. Bueno. Entonces, no sé quién lo va a entrevistar. Una chica en una radio, creo. Y bueno. Vamos a ver qué pasa hoy con Jake Wheeler. Me acompaña un amigo de Paine. Buena, Pablo Krah. Polo Krah. No sé si vieron el capítulo del Barto. ¿Te acuerdas? Cuando fue a la tinaja el Barto, hicimos un backstage. Y ahí estaba Polo Krah y batalló contra el Barto. Lo usé como para que el Barto lo hiciera pebre solamente. Pero es fan de Jake Wheeler, así que quería venir. ¿Quieres un monstruo, Polo? Bueno, vamos a esperar a Jake Wheeler. Y seguimos. Qué famoso eres. ¿Qué supone que conteste ahí? Conteste pues, famoso cantante. ¿Qué pasa, mi gente? Ya. Miren con quién estoy aquí. Jake Wheeler. Buena, mi rey. ¿Estos dulces son de aquí? Esos creo que son de aquí. ¿Verdad? Sí. ¿Están buenos, no? Me regalaron una caja de dulces de este chile. A ver, no convídate uno. Claro, pues dos, si quieres. No estoy comiendo, no voy a decir ninguno. A ver, estos son los ácidos. Tengo más para ti, mira. No, no, no. No, tenía un chicle más encima. Se juntó. Exacto. Hoy estás grabando como tu documental, tu documental. Sí, él es mi... Chocá, cámara, miro. Bueno, una plasmenta. Buena. Muy bien. Está bien, documental, todo eso. Sí, señor. ¿Cómo te cayó Peluche? Él es conocido igual acá en Chile. ¿El seguridad? Sí, pues. ¿Peluche te dice? Ah, no, o sea, súper cool. Él es el guardia personal de... Pero qué nombre tan diferente como eres. Sí. Porque Peluche es un tipo, es un prof y es algo... Y tú eres todo un tipo rudo. Por fuera, pero él es súper simpático. Él es el guardia espalda personal del mejor artista de Chile hoy en día, que es Pailita. Ah, ya está. Lo cuide, lo protege. Así que está prestado solamente. Sí. Ya está, gracias, viste. Oye, puedes presentar a tu esposa ya, ¿no? Después a Samira. Hola. ¿Por qué ha venido a ti? A la entrevista. Hola. Hola. ¿Quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Están buenos a estar bien? ¿No? ¿Qué haces? 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 Hola, chicos y chicas, bienvenidos a ganar la entrevista aquí, Flip Noticias. Y hoy estamos con una estrella mundial con Jerry Wicker, brother. Bienvenido a nuestro medio. Gracias, gracias por el espacio. ¿Cómo están? ¿Tan bien? ¿Cómo? ¿Tan bien? Sí, tú, ¿estás bien? ¿Estás bien? Perfecto. Ya está terminando una entrevista con Flip Noticias. ¿Cómo estuvo la entrevista con Flip Noticias? Buenísimo. ¿Medio independiente? Sí, sí. ¿Cómo está bien, Manuel? ¿Y tú? Sí, 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 tranquilo, yo lo guardo aquí. ¿Te gustaron? Gracias, sí, demasiado. Primera entrevista, ahora vamos a la radio, el equipo de Jay Wheeler, estoy oyendo a Peluche. Ah, simpático el hombre, ¿no? Sí, estamos trabajando. Simpático. ¿Cómo estuvieron las entrevistas, Jay? Superbuena. ¿Te gusta hacer entrevistas o qué? La verdad, cuéntame la verdad. Sí, no es malo, o sea, como que no es muerta, pero tampoco es que lo amamos, simplemente pues. Es parte de... Es parte de... Los dulces, ¿esos son chilenos, no? Esos los compras ahí en otros lados. No, esto es M&M. Ah, ya. ¿Y no te retas por comer mucho dulce? ¿A mí? ¿No tenés nutricionista en el equipo de trabajo? Yo como bien, pero de vez en cuando no es malo. Su dulcecito, rico. Siempre es bueno. ¿Y comía chilena y comió algo, no? No lo he permitido todavía. Yo te voy a regalar algo después. Ya. Algo te voy a buscar. Ya. A ver. No, usame agüita, mamá. Es verdad que están organizando la boda, más encima. Pero la pega la hace solamente ella. Ah. Así todo el trabajo de organizar la boda. Sí. Bueno, yo voy a la wedding planner. Yo solamente he dicho me gusta, no. Si te gusta a ti, a mí también. Yo creo que eso igual es típico. Como que siempre la mujer se entusiasma un poco más. Y el hombre... No es eso. Es que ellas son mejores viendo los detalles. Nosotros no. Nosotros nos conformamos con... Simple, todo simple. Nosotros tú... Queremos remodelar esta pared. Y tú vienes y la pinta es roja y para mí la remodelaste ya. Para la mujer pues le falta unas velas, un cuadro. Le falta una mesita de noche y ahí tú dices... No, bueno. Pero si sale bien la boda, va a ser gracias a ella. Sí, sí. Ella. Yo simplemente voy a estar allí presente. Lo bueno es que lo reconoces. Claro. Ahí es. Full. Bueno, espérate. Yo también porque yo soy... Aquí ponemos los dos, pero... Pero aquí yo también pongo. Yo pongo chavitos. Eso está bien. Alguien pone algo. Ella pone las ideas y los chavitos. Yo pongo los chavitos nada más. Vamos a esperar la invitación. Sí, sí. Lo invito a todo el mundo. Bien. Llegamos a otra radio. No sé cuál es. Ah, la activa creo. Bueno, aquí están todas las radios. Y va a ser una entrevista de la radio activa parece. Ahora. Está todo. Está todo. Está así. Ya. Muy ronando. Bien. M. y. m. Ya, pues voy a ir. Ya. Ahora, más pero... Están en nuestro querido locutorio de Radio Estima 92.5 porque él, como si nada, repleto el día del trabajador primero de mayo, un Movistar Arena y hoy día sabéis que voy a hacer de nuevo lo mismo tenemos en nuestra querida 92.5 Radioactiva con su tremendo y espectacular afro Jay Wheeler ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por esa presentación No, pero por favor, así recibo nuestros amigos ¿Has puesto más énfasis, más color? ¿Más color? ¿Más énfasis? ¿O está bien ahí? No, está bien ahí ¿Estás bien ahí? ¿Sí? Sí ¿Cómo estás en Chile Jay Wheeler? ¿Qué te ha parecido? Muy lindo, demasiado el cariño y el respeto, el amor todo ha sido muy increíble, de verdad, de verdad, de verdad, estoy muy contento ¿Cómo estuvo el Movistar allá? Una locura Una locura, yo siempre voy a decir que ese va a ser el Grammy mío ese es mi Grammy, el público de aquí y lo que pasó anoche me lo llevo como un Grammy, como un premio de que sí se puede y que sí lo logramos Siento emoción en sus palabras Sí, en cualquier momento hay un pañuelo Una gaviotas de emociones ¿Qué sabías tú de Chile Jay Wheeler? O sea, ¿qué conocías? ¿Estabas ahí sentado en el estilo urbano de acá? ¿Cuáles son tus... lo que cacháis más o menos, lo que conocías de acá? Yo conocía poco, porque yo lo que sabía era por el fan base mío de Jay Wheeler Chile que ellos son los que siempre se encargan de decirle mira, estamos aquí, estamos escuchando esto aquí, aquí siempre te escuchan eso no sabía mucho, yo no había venido nunca en mi carrera musical Mucho frío Eso es lo único que no me encanta, pero... ¿Qué has probado? Pisco Sour Nada Ni una comidita, un compadito Nada, yo llegué ayer y no he tenido la oportunidad de... Inventémosle a comer, p*** Ah, te bajaste del avión al tiro a probar el sonido Sí, y todo pasó porque... Yo se supone que este día antes aquí Pero se me estaban cancelando todos los vuelos para venir para acá ¿Puedo ver? Te traigo un regalito a Jay Wheeler Sí, gracias Antes de bajar, ¿puedo ver? Sí Escuché por ahí que no habías comido nada chileno Y tampoco he almorzado Así que te traje uno de los platos típicos ¿Qué es esto? O esas son sopa y pilla Si queréis probarlas como... Son masitas fritas Eso no sé si será tan chileno, pero... Esto sí El pastel de choclo De hecho te lo anotaron en la entrevista ahí en la radio Y... 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 ¿Quieres que lo pruebes ahora mismo? Si te atreves a probarlo... Si no me gusta Si no te gusta, ser sincero No importa No hay presión Chile, si no me gusta, perdónenme, no Ay... Póngale nada más No, pero está bueno Está bueno Voy a probar el colón No, quítalo No, quítalo Pero guárdamelo No, baby, voy a tener los ojos con menta y voy a comer eso No, no, al próximo, de verdad lo prueben en el hotel uno más, tiene carne, pollo, huevo duro, no está cabrón me tengo que ir te lo pilla para el hotel te voy a encargar uno como quieras no quieres que probara te gustó de verdad, ha probado ese plato? nunca, pero me sabe a algo puede ser es crema de choclo sabe mucho a maíz el maíz, ahí me encanta allá le dicen maíz para que te lo lleves y este tenedor? me lo pregunto colega, pero es fan tuyo así que chupa el balto y lo va a guardar así una foto quieres? por el tenedor dijo que no lo iba a lavar nunca más no, nunca más yo tampoco lo lavaría muchas gracias gracias a ti papá hoy teníamos unos lentes hoy teníamos un regalito también ¿a dónde están? como que te faltaba para tu look unos lentes de verdad yo casi nunca uso lentes ¿sabes? ¿no te gustan? siento que no soy yo pero si tú quieres me aparezco a Feita si tú subes esto lo que es eso lo vende el vendedor de leña ¿ah? ¿bájamos? ¿por la escalera? no lo veo, déjame ver gracias a ti papá, un placer gracias a ti papá, un placer feliz día feliz día te voy a ir al concierto ¿te voy a ir al concierto hoy día igual? sí antes del concierto te voy a ir a visitar para verte toda la suerte yo creo que no la necesitas porque ya rompiste sí la necesito, sí la necesito sí, siempre la necesito nos vemos en un ratito más gracias a mi brother, un placerle chao chao, te fuiste chao peluche, está bien escoltado, está bien escoltado claro bueno ahí se suponía que yo tenía que ir al Movistar pero no pude porque no dejaban grabar antes del show entiendo, obviamente tiene que estar concentrado y después del show no podía ir porque teníamos partido con los cantantes urbanos y perdimos, normal pero bueno, espero que les haya gustado fue cortito y cuando venga de nuevo intentaré hacer algo diferente como les dije al principio a veces trato de apostar un poco por contenido y con estos artistas que no tengo tanta relación cercana no salen como quiero no tengo la confianza para hacerlo oye ya vamos acá, vamos acá, vamos acá pero bueno, espero que hayan conocido un poquito más a Jay Wheeler un poco un mini vlog como le puse el título y eso, discúlpenme hice lo que puedo pero vienen muchos más videos los quiero mucho, mucho, mucho y gracias por su apoyo los amo, los amo, los amo, los amo tanto como Jay Wheeler? ya ya que no hay tomas de su concierto mhm ¿qué canción te gusta a él? no me acuerdo ahora de ni una no, la que tiene con Jung, ¿cómo se llama? fragancia no hay quien te sustituya esa parte es para ti y camarita puedo tener otro culo pero para mí tú siempre has sido la correcta la verdad sí, dice para mí tú eres no hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste me ha cantado como el pico chao no hay quien te sustituyó no hay quien te sustituyó este sin yo te sustituyó